Hola que tal amigos mi nombre es Andrea y mi nombre es Eboni y nosotras somos The Queez y los invitamos a que vean todos los videos de Zona 8 Show que son lo mejor de lo mejor ya saben, mejor humor de todo Hey ya tu sabes volvimos Zona 8 Show capítulo 8 2015 tu sabes capítulo 8 titulado cosas que los cantantes champetúos dicen rápidamente vamos a saludar a toda gente que nos manda saludos en Instagram, Facebook, toda esa pendeja tu sabes vamos a saludar a Jessy Ospino, a Giseña, a Muriel Suárez, a Katelyn Rodilla, a More Armedo, a Andrea Contreras, a Luzmi Zúñiga, ya tu sabes Juanse Fiesta, a Anacaro, a Cari Orozco, a Gina Pertuz, a Dalesa Osorio, a toda esa gente Kami Martínez Music White Record, a Jonathan Chico, a Liris Quejada, a Luisa, a Kevin Faltón, ya tu sabes a Kevin Martínez, toda esa gente que está presente, a John Wilma, ya tu sabes mi gente Zona 8 Show capítulo 8, dale con más saludos de 10 ya tu sabes saludando al barrio de Gloria que nos salió en este video, saludando a Diego Cabas, saludando a toda esa gente mía, tu sabes el Facebook, la última cosa de antes y muchos besitos y muchas felicitaciones a todos ustedes. Más, más saludos mi gente, vamos a saludar a Jackson Mendyville, a Gustavo Colón, a Jamie Mesa, a Isabel Batista, a Dewin Gómez, a Isa Julio, a Cristian Colón, a Marce Chávez, a Leo Candelo y a Mister LS Dani, dale play, dale play, hey, ya tu sabes un saludo a la gente de New Play Studio, de Ricky en el beat, ya tu sabes. Y también a gente de los Matesa que siempre es ahí, siempre lo recordamos, sabes como es hoy, musicólogo, la buena. Sí, hey, tu sabes capítulo 8, o sea está mirando en la cámara, dale play, ruedo. Bueno, mi hermano, tengo que cule hambre. Tengo que dejar a mí, hermano. La yo te quiero, no como una vaca de los ojos. Imagínate yo, compartirlo de todo lo que sea aquí, hermano. Ay, no podemos ni encontrar un billetico ni nada, hermano. La maravilla tengo que ir a mi, hermano. Esta mierma, ¿y el billete ese? Vamos a pegarlo, vamos a pegarlo. Ay, Dios mío, mándame un billetico para la comidita de hoy, ¿vale? Ay, 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 Dios mío, gracias. Ya, se va el billete de lejos, ¿vale? Estamos buenas mismas, ¿vale? Vamos a seguir caminando para que nos encontramos. Eso no es que nos toca hacer caminar por ahí, ¿vale? Ay, Dios mío, gracias. Adiós. ¡Soy! ¡Oh, oh! ¡Un mago! ¡Buenos a todos! ¡Soy! ¡Mohamed Culito! ¡Les concederé tres deseos! Háblenme claro o caen para siempre Espera un momento Ok, boca a champú Yo pediré los tres deseos por él Ok Como él no puede hablar bien Ok, dos El primero Tú es que tiene las manos así Quiero que se la pongas como la otra No, pero así no, al revés ¡Mierda! ¡Ping! ¡Cara de terror! ¡Mago! ¡Mago! ¡Me dio madre! ¡Se fue! 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 ¡Cara casa! ¿Usted no quiere tener nada conmigo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y tú que estás loco, no es que yo no quiero tener más nada contigo. Pero si a ti te amo. No, yo a ti no te amo. ¿Tú no me amas? No. Tranquila. Voy a seguir insistiendo hasta que me ame. Man, acaba. ¿Ah? Esa cara, ¿por qué? Está como deprimido. Deprimido, nada. Si no es que Petrona no quiere saber más nada de mí. Deprimido, pero olvidar. Si mueres lo que hay en esta puta vida. Yo sé que es la verdad, pero... Bebé, el que está enamorado no soy yo ya. Es mi corazón. Entonces no sé... ¿Ah, sí? ¿Qué es tu corazón? Tu corazón que se enamoró. No, esta es para la cita, va. ¿Para qué? ¿Qué ahora es ahí, mi hermanito? Son las doce. Llegas a las doce. Ay, hijo, ¿por qué vienes hasta ahora? No eran las doce que te nos íbamos a encontrar. Ya es la una y media. Imagino con qué dos estarás por ahí. ¿Cómo tú sabes que yo solo estaba así? Es lo malo tuyo porque tú eres muy celosa. Una mujer que me quiera y no sea celosa, no monte películas ni inventé cosas. Ah, o sea que yo soy celosa. Mi amor, ¿no? Un poquito. Entonces yo me voy de aquí. Estamos bien. Yo me voy. Ay, 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 amor, ¿por qué te vas? Que yo me voy. Quédate, quédate que yo cambiaré. Yo me voy. Vuelve, vuelve que ya yo no aguanto más. No, 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 vuelve, vuelve y no te vayas más. No me voy. Aló. Aló. Hola, mira, ve, lo que pasa es que te vuelvo a llamar porque en realidad me sigue gustando y quiero volver contigo. Estoy muy arrepentida la última vez que hablábamos y te traté muy mal. Ah, ahora sí quieres ser mi novia, ¿verdad? Sí, me sigue contando que quiero volver Ay, entonces, ¿de qué? Por aquí, vale Por aquí, no sé, tú estás como vestido 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 ¿Qué pasó? ¿Qué cogiste? Que a mí no he equivocado Nos damos por otro lado Vamos para acá Ahí, que no va La otra, tío Nos damos por otro lado La lengua se da ¿Cómo vienes? Esto la damos para la pinta Ay, qué le da a otro lado ¿Estás sintiendo lo mismo que yo? Hay problemas Vamos Ayúdame O ella no se esbola Joder, te mandaste un bicho Y dónde está la bomba? Pero primero, ponte el suéter No jodas Qué rápido eres, coño Super poder Ok, vamos Esta es la bomba No, ese no ¿Cuál es esta, man? ¿Y eso qué es? Bomba Para bailar Estas son las bombas Las mujeres no bailan Quédate quieto Desactiva eso Que usted es green Que usted es green Que es green Que es green Que usted es verde Que usted es verde Vamos a hacer Oh, sí Salvamos el mundo Cabrón Qué alivio Oh, my God Me siento aliviado Listo para comernos un boca chico con yuca Vamos para Miami Ok, papi Tu boca está bien tupido Porque tú eres mi hermano, idiota Vamos Mira, vía la, vía la Pero no hace nada Nada Eso, todo el país No pierdan para siempre Pero un momento Rápido Te voy a pedir los tres deseos Porque él no puede hablar Ok, como quieras Boca champú Lo encontré Lo encontré, sí ¿Estás sintiendo lo mismo que yo? Frío Ah, idiota Ya queda 10, cara Baja ¡Sona 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10... Música ¡Baja! ¡Sona 8, 8, 9, 10, 10! ¡Sona 8, 8, 9, 10! Música ¡Sona 8, 8, 9, 10! Música Te queremos, Dayana Mis ojos lloran por tu partida Tú dejaste una herida en mi corazón Y yo te extrañaré Y dejaste un vacío en mi corazón Te fuiste sin decir adiós Tu partida me lastima Quisiera revivirte y sanarte las heridas Y yo te extrañaré